Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profe Carolina y hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender de Jesús. Así que presten atención. Primero vamos a orar. Juntamos las manitos y decimos, Señor Jesús, gracias por este maravilloso día. Gracias Señor por la oportunidad de aprender tu palabra. Por la vida de mis padres, de mi familia. Gracias Señor. Te entregamos todo lo que vamos a escuchar ahora para que podamos aprender y ponerlo en práctica. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Que por este medio podamos interactuar y aprender la palabra de nuestro buen Jesús. Vamos a buscar algo por aquí que yo les tengo preparado. A ver qué es. ¿Qué son estas cosas? Son dos orejas. Dos orejas. ¿Para qué sirven estas orejotas? Para escuchar. A ver, toquen un poco las suyas a ver si están ahí. Uy, sí. Algunos tenemos más chiquititas, otros tienen un poco más grandes. A ver, ¿qué escuchamos? A ver. ¿Qué escucha? Escuchen. ¡Qué divertido, ¿verdad? ¡Qué divertido que Dios nos haya dado las orejas! Porque gracias a ellas podemos escuchar... ¡Carolina! Cuando mi mamá me dice que ya está la comida y tengo que apurarme, porque si no... ¡Oh! ¡Vení, pues! ¡Rápido! ¡Vení, bañate! Y yo... ¡Me apuro! Porque mi mamá me está llamando. ¿A ustedes les pasa? O a mí nomás me llaman así. Es genial que Dios nos haya dado dos orejas. Gloria a Dios por nuestras orejas. Vamos a invitar a alguien que nos va a ayudar a jugar un juego que tiene que ver con nuestras orejas. Hola, Simona. ¿Cómo estás? ¡Uy, profe Karol! ¡Qué lindo tu enfeinado! Y bueno, el mío. El mío. Mira, me copiaste, Simona. No, yo me hice primero. ¡Hola, chicos! Bueno, Simona. Hoy estamos aprendiendo acerca de las orejas. ¿Vos tenés orejas? ¡Claro! Mira. 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 ¡Qué lindas tus orejitas! ¿Y qué se hace con las orejas, Simona? ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Muy bien! Y cuando tu mamá te dice... ¡Simona! ¡¿Qué?! ¡Le digo yo! ¡Muy bien! ¿Cómo le decís? ¡Qué, mamá! ¡Muy bien! Le respondés. Escuchas y le respondes. ¿Y qué más haces? ¡Me voy junto a ella! ¡Muy bien! O sea que cuando nuestros padres nos llaman, nosotros tenemos que hacerles caso a Simona. ¡Sí, profe! Bueno. Vamos a jugar un juego. ¿Vos sabés ya de qué se trata el juego? ¡Sí, sí, sí, sí! El juego de... ¡Simona dice! Cuando Simona diga que hagamos algo ahí en tu casa, vos le vas a hacer caso a Simona. No a mí. No a la profe Karol. No a la profe Karol. Solo a mí. A Simona. Bueno. ¡Atención! Chicos sentados. Muy bien. Se sentaron, pa. Pajarados. Muy bien. Se pararon. A la derecha. Muy bien. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. ¡Sonrisa! No, profe Karol. No. Era mi turno. ¿Entendieron cómo es el juego? Cuando Simona dice, le hacen caso. Cuando digo yo, no. A ver, vamos a empezar. ¡Parados! ¡No! ¿Quién pase paró ahí en su casa? No. Cuando yo digo, no. ¡Otra vez! ¡Sentados! Muy bien. Ahora sí, porque Simona dijo. ¿Entendieron? De eso se trata prestar atención. Prestar atención es escuchar con mucha atención. Jesús, cuando era un niño, también prestaba atención. También escuchaba para poder obedecer. Cuenta la Biblia, Simona, que Jesús y su familia todos los años iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Iban a Jerusalén, viajaban y celebraban la Pascua en esa ciudad. Cuenta también la Biblia que Jesús un día se distrajo escuchando a las autoridades del templo. Hacía preguntas, estaba interesado, estaba muy concentrado. Pero llegó un momento que su mamá y su papá le dijeron, vamos Jesús, ya es hora de irnos a casa. ¿Y ustedes qué creen que Jesús dijo? No, me quiero ir. ¡No! ¿Cómo Pico va a decir eso? Jesús le dijo, sí mamá, vamos. Sí, obedeció. Y bueno, no sé si se quería quedarnos. Y claro, si su mamá le dijo, si su mamá le dijo, hay que hacer caso, ¿verdad? Entonces de eso se trata escuchar. Jesús también lo hizo cuando era niño. Se tenía que obedecerle a sus padres. Y nosotros también tenemos que hacerlo, Simona. A veces no a tanto gusto, pero tenemos que hacer. ¿Sí, pa? ¿Sí, pa? Bueno, los chicos, muchísimas gracias por estar, por conectarse. Gracias a sus papás que le dan la oportunidad de aprender de Jesús. Y pongan en práctica eso esta semana. Escuchen a mamá y a papá y obedezcan. Nos vemos pronto. Felicidades. Felicidades. Felicidades.